Muy buenos días a todos nuestros usuarios de redes sociales. Y del total de frontera.info estamos transmitiendo en vivo desde la avenida Internacional. Les comentamos que se encuentra completamente inundada la avenida, ya en el tramo para llegar a vía rápida se les recomienda buscar vías alternas porque ya se está atorando el tránsito y ya se encuentran los policías desviando los vehículos más pequeños. Y ya está. 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 Prácticamente el agua ya subió arriba de la banqueta del lado derecho. Y solamente el lado izquierdo es el tramo donde se puede circular, pero únicamente están dejando pasar a vehículos grandes, altos, porque los pequeños ya se están atorando más adelante. Así que se les recomienda tomar otras vías, ya sea la calle segunda, bajar por zona centro, o en su defecto, por el vibramiento hacia las 5 y 10. Si tiene algún compromiso en esta zona, zona río, cambiar las rutas. Desde直 without breakfast. Avocado, drtera. Te ya removed a la calle. Tres que más es una respuesta, la nave données muestra, Tres que manos bajaciones de las puestas 30 años. Siento 20 años. Siento 18. P hambro. ¡Suscríbete! Al fondo se puede apreciar el arco de la avenida Revolución y prácticamente de igual forma inundada esta realidad. Por el momento nos despedimos, seguimos informando en un rato más. ¡Suscríbete!